Durante el reinado de Filipo II, Macedonia floreció y se alzó como la principal potencia en Grecia. Desde su ascenso al poder en el año 359 a.C., Filipo implementó una reestructuración militar audaz, empleando el ejército como herramienta para estabilizar su nación y expandir su influencia en el extranjero. Fundamental en su estrategia fue el desarrollo de la falange macedonia, una fuerza de infantería de élite modelada a partir de la falange oplita tebana, cuyos principios aprendió mientras estuvo como rehén en Tebas durante su juventud. Aunque la falange macedonia destacaba en enfrentamientos frontales y en terrenos complicados, su rigidez la hacía vulnerable en situaciones que requerían maniobras ágiles. Esta debilidad fue contrarrestada mediante la integración de la caballería pesada de élite, conocida como etairoi. Mientras la falange mantenía la línea, la caballería flanqueaba o embestía desde atrás, desencadenando el caos en las filas enemigas. Esta táctica, denominada martillo y yunque, otorgó a Macedonia una supremacía militar indiscutible. Cuando Alejandro Magno ascendió al trono, heredó un ejército meticulosamente preparado y una estrategia militar bien cimentada, proporcionándole el escenario ideal para su ambición expansionista. Sin embargo, las revueltas que surgieron tras la noticia del fallecimiento de Filipo, pusieron a prueba la estabilidad de su reino. En el año 335 a.C., Alejandro se vio obligado a realizar una rápida marcha hacia el norte, dirigiéndose hacia Tracia para sofocar una peligrosa revuelta, dejando al general Antípatro a cargo de la regencia. El ejército macedonio emprendió una marcha hacia el monte Aemus, conocido hoy como la Cordillera de los Balcanes, ubicada en la actual Bulgaria y Serbia. Allí se encontraron con una guarnición Tracia que vigilaba las alturas. Los Tracios habían erigido una empalizada de carros pesados con la intención de lanzarla sobre los macedonios que, se aproximaban. Ante esta amenaza, Alejandro dio órdenes precisas a su infantería pesada. Marcharon en formación suelta y, cuando los carros fueron lanzados, abrieron filas o se arrojaron al suelo con los escudos sobre ellos. Cuando estuvieron a su alcance, los arqueros macedonios dispararon contra los Tracios, perturbando su formación, mientras la infantería pesada continuaba su avance. Al llegar a la cima de la cresta, desalojaron y derrotaron a los Tracios, asegurando así la victoria. Después de derrotar a los Tracios, Alejandro se volvió rápidamente hacia los tribalios, una tribu independiente situada entre Tracios al este y Lirios al oeste y Celtas al norte, en el actual norte de Bulgaria hasta el sureste de Serbia. Sirmo, el rey de los tribalios, al enterarse del tamaño del ejército macedonio de Alejandro, había reunido a su población cerca del río Istro, conocido hoy como el Danubio. Acompañado por su séquito, Sirmo se retiró a la isla Peuce, situada en medio del Danubio, y ordenó a su población que la fortificara. Mientras tanto, el grueso de los tribalios regresó al río Ligino, del cual Alejandro había partido el día anterior. Ante esta situación, Alejandro dio media vuelta a su ejército, marchando contra ellos. Los tomó por sorpresa justo cuando estaban acampando. Los tribalios, sorprendidos, se organizaron en orden de batalla en un valle boscoso a lo largo de la orilla del río. Alejandro formó su falange en una columna profunda y la lideró personalmente. Además, ordenó a los arqueros y honderos que avanzaran y dispararan flechas y piedras contra los tribalios, con la esperanza de atraerlos fuera del bosque y al terreno abierto. Cuando los tribalios estuvieron al alcance de los proyectiles y fueron alcanzados por ellos, avanzaron contra los arqueros con la intención de luchar cuerpo a cuerpo. En ese momento, Alejandro ordenó a Filotas que tomara la caballería y cargara contra su ala derecha, que se había adelantado más en su salida. También ordenó a Heráclides y Sopolis liderar la caballería contra el ala izquierda, mientras él mismo extendía la falange de infantería y el resto de la caballería delante de la falange para dirigirse contra el centro enemigo. La batalla fue feroz, con escaramuzas en ambos bandos. Sin embargo, cuando la falange macedonia, en densa formación, atacó con vigor y la caballería cayó sobre los tribalios en varios sectores. Estos finalmente se dieron la vuelta y huyeron hacia el río. En su huida, 3.000 tribalios murieron y pocos fueron hechos prisioneros. Después de derrotar al grueso del ejército tribalio, Alejandro centró su atención en atacar la isla Peuce en el delta del Danubio, donde se encontraba el rey Sirmo con los tribalios restantes y los tracios derrotados que habían huido en busca de refugio. Para llevar a cabo este plan, trajo barcos por el Danubio desde Bizancio con el fin de utilizarlos en un asalto a la isla. Sin embargo, sus intentos fracasaron debido a la rápida corriente del río, las orillas empinadas y la feroz defensa por parte de los tribalios. Finalmente, los macedonios desistieron de sus ataques contra Peuce y optaron por cruzar el río para dirigirse hacia los jetas, otra tribu tracia establecida al otro lado del Danubio. A Alejandro lo impulsaba un fuerte deseo de avanzar más allá del Danubio, por lo que decidió liderar personalmente una flota de embarcaciones. Aunque los barcos de Alejandro no lograron adentrarse en el río, improvisó balsas utilizando sus tiendas de cuero y rellenó con heno las pieles que solían cubrirlas. Además, recogió todas las barcas que pudo encontrar en los alrededores. Estas eran abundantes, ya que la gente que vivía cerca del Danubio las utilizaba para pescar, el transporte y comerciar e incluso eran también utilizadas para la piratería. De esta manera, logró cruzar el río con una fuerza de 4.000 infantes y 1.500 jinetes, dejando atónito al ejército Jeta. Ante tal demostración de determinación, el ejército Jeta se retiró después de un breve enfrentamiento con la caballería, abandonando su ciudad a manos del ejército macedonio. Los éxitos o ataques macedonios y la victoria sobre los Jetas sembraron el terror entre las tribus cercanas al Danubio y dejaron a los tribalios de la isla de Peuce, liderados por Sirmo, sin opciones para el éxito, lo que lo llevó a buscar la paz. Tras aceptar la rendición de esta tribu, Alejandro reabasteció su ejército con guerreros tracios, ilirios y tribales, capturando un valioso botín. Además, nombró al general Macedonio Zopirión como gobernador de Tracia. También se menciona que Alejandro se encontró con emisarios celtas, probablemente escórdicos, cerca del Danubio, fijando la frontera norte del reino de Macedonia a lo largo del río, y probablemente se le unieron algunos soldados de esta tribu para fortalecer su ejército. Entonces, Alejandro recibió noticias de que en Iliria, Clito de Iliria, el cacique y heredero del reino de Dardania, había negociado acuerdos con el rey Glaucias de los Taulantios y el rey Pleuras de los Autariatas para rebelarse, contra su autoridad. En julio de 335, Alejandro marchó hacia el oeste con sus tropas hacia el territorio de los agrianos, una tribu peonía con vínculos también con los tracios, liderada por el rey Lándaro, un amigo cercano de Alejandro. Los agrianos residían en Peonia, una región que en la actualidad abarca el norte de Grecia, especialmente Macedonia del Norte, junto con una porción menor en el oeste de Bulgaria. Reconocidos por su maestría en terrenos montañosos, los soldados de esta tribu se distinguían por su falta de armadura, y en ocasiones, incluso carecían de escudos. Eran célebres por su habilidad como lanzadores de jabalina y por su destreza para escalar paredes rocosas, utilizando métodos rudimentarios pero eficaces, tales como cuerdas de fibras vegetales, ganchos y garcios. Entonces el rey Lángaro, en un acuerdo con Alejandro, se encargó de someter a los Autariatas liderados por Pleurias mientras Alejandro avanzaba hacia Clito. Lángaro invadió el territorio y derrotó a Pleurias, lo que debilitó considerablemente la rebelión iliria desde sus inicios. Así, Alejandro frustró el intento de Clito de bloquear al ejército macedonio. Antes de que Glaucias y su ejército llegaran a Clito, Alejandro se apresuró a llegar a Pelión, la ciudad fortaleza de Clito, situada en la frontera entre Iliria y Epiro, en la actual Albania. Después de algunas escaramuzas, los ilirios se refugiaron dentro de las murallas de la ciudad. Los macedonios no tenían los recursos para asediar la fortaleza y estaban aislados y escasos de suministros, con Glaucias en camino para ayudar a Clito. A la mañana siguiente, Alejandro organizó una impresionante exhibición de instrucción militar en la llanura, aparentemente ignorando a Clito y a Glaucias, que acababa de llegar. La precisión y disciplina de las formaciones macedonias sorprendieron a los ilirios, que observaban desde las colinas circundantes. Cuando una fuerza iliria comenzó a acercarse, Alejandro dio la señal preestablecida. La caballería cargó mientras la falange macedonia golpeaba sus escudos con las lanzas, lanzando el grito de guerra de Macedonia. Las fuerzas de Glaucias huyeron en confusión hacia la seguridad de la ciudad de Clito. Los ilirios, al darse cuenta de la trampa, contraatacaron. Pero la caballería de Alejandro y las tropas ligeras mantuvieron a raya el avance mientras las catapultas de asedio macedonias atravesaban el río. Alejandro retiró temporalmente a sus tropas para dar a Clito y Glaucias la ilusión de recuperar terreno. Pero luego atacó de nuevo con una fuerza móvil seleccionada, aniquilando a los ilirios desprevenidos. Desesperado, Clito incendió Pelión para evitar que cayera en manos macedonias. Tras sofocar la revuelta y asegurar la estabilidad en su frontera norte, Alejandro mostró su agradecimiento a su aliado Lángaro, el rey de los agrianos, por su valiosa ayuda. Lo honró generosamente con muestras destacadas de su favor y le prometió en matrimonio a su media hermana Zinane. Sin embargo, poco después de estos acontecimientos, Lángaro falleció. A partir de entonces, Alejandro depositó una confianza constante en los agrianos, incorporándolos como una unidad destacada de infantería ligera en su ejército, bajo el liderazgo de Átalo, uno de sus generales más confiables. Gracias por ver el video.